La fiebre del mundial llega a Monterrey Como parte de los eventos previos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 El Gigante de Acero será la sede de la Supercopa Monterrey 2024 Torneo que reunirá a 6 de los mejores equipos de categoría sub-19 Y se convertirá en el primer evento de la sede de Monterrey previo a la justa mundialista Nuestros rayados sub-19 serán los anfitriones y participarán en esta competencia En la cual también asistirán los equipos sub-19 del Real Betis de España La Lazio de Italia, el River Plate Argentina, Palmeiras de Brasil y el Inter Miami de los Estados Unidos La Supercopa Monterrey 2024 se llevará a cabo del sábado 27 de julio al viernes 2 de agosto Los partidos se disputarán en el Estadio BBVA y el Barrio Que durante la justa mundialista del 2026 y por temas de patrocinio FIFA Estos serán conocidos como Estadio Monterrey y Rayados Training Center Que además, los partidos disputados en el BBVA habrá boletaje para el público Y se podrá asistir para presenciar dichos encuentros Fue el pasado miércoles 17 de julio cuando Oliver Torres, jugador de los Rayados de Monterrey Y personal directivo del club, realizaron el sorteo desde la sala de conferencias del Rayados Training Center El torneo está conformado por dos grupos de tres equipos cada uno El grupo A está compuesto por los Rayados, Betis y Palmeiras Mientras que en el grupo B competirán el Inter Miami, River Plate y la Lazio El primer y segundo lugar de cada grupo jugarán las semifinales del torneo Y además de ello habrá partidos de consolación para los terceros lugares y perdedores en semifinales Que por cierto, las semifinales se llevarán a cabo el miércoles 31 de julio A las 8.30 de la mañana y 8.30 de la noche Mientras que los partidos de consolación serán el jueves 1 de agosto en el Rayados Training Center La final se jugará el viernes 2 de agosto a las 8.30 de la noche Y servirá para festejar al Estadio Monterrey Que ese día cumplirá nueve años desde su inauguración Pero bueno, tras toda esta información, vayamos al grado Nuestros Rayados Sub-19 debutarán en la inauguración del torneo contra el Real Betis Sub-19 El sábado 27 de julio a las 8.30 de la noche desde el Estadio BBV La transmisión del partido inaugural se podrá ver a través de las redes sociales del club Como el canal de YouTube, Facebook y demás Con todo Rayados, venga muchachos A demostrar lo que representa aportar con orgullo los colores azul y blanco ¡Vamos! Club de Fútbol Monterrey, saludos